Emil Garduño Montalvo, mejor conocido como Lord Roll Royce, no dejará la cárcel, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informara que se ha iniciado un nuevo proceso en su contra por extorsión. Sin embargo, durante la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía argumentó la peligrosidad de este sujeto derivado de una investigación federal que se lleva en su contra por 20 distribución de droga. Ahora la Fiscalía tendráse el próximo domingo para aportar las pruebas necesarias que demuestren la peligrosidad de Emil Garduño y evitar con esta nueva acusación que salga de la cárcel.